La inscripción, según el calendario escolar, ingresantes a primer año, es del 4 de noviembre al 8. Bueno, como el 4 nosotros es feriado local, la vamos a extender a la semana siguiente. Ese es el periodo de inscripción, digamos, oficial. Pero ya nosotros hace unas semanas que estamos entregando a todo aquel que ya tiene decidido ingresar a nuestra escuela la planilla de inscripción y una anotación con toda la documentación que debe presentar porque entonces ya cuando tienen que hacer entrega ya vienen con todas las cosas y no se demoran porque después, bueno, nosotros también hacemos una vez que se inscriben hacemos entrevistas con los facilitadores de la convivencia a los padres o al adulto conviviente que está a cargo del chico hacemos articulaciones con las escuelas primarias y bueno, eso también lleva todo un tiempo. No te voy a preguntar toda la documentación, pero en líneas generales, ¿qué es lo que sí o sí debe traer el alumno o el padre del alumno que quiera inscribirse? Bueno, fotocopia de documentos del DNI de él y de los adultos convivientes, una ficha de inscripción que es oficial, carnet de vacunas, una foto, el cuaderno de comunicaciones, después el certificado que es alumno regular de séptimo grado porque hasta que no termine el ciclo lectivo después no tiene, digamos, la promoción del nivel primario. Bueno, esas son algunas de las documentaciones que tiene que presentar. Muy bien. ¿Una vez que se hace la inscripción, inmediatamente ya está anotado y puede comenzar el año próximo o hay algún mecanismo de selección que se hace posteriormente? No, nosotros tenemos cuatro primer año, así que bueno, tenemos un cupo amplio. Puede ser que nosotros siempre uno guarda, por así decir, algunos bancos a nuestros alumnos repitentes, pero no, no, tenemos por el momento tenemos un amplio todavía para ir de ingresos. En los últimos años se va manteniendo la matrícula. Sí, en los últimos años la matrícula se mantuvo, aumenta un poco, pero bueno, siempre tenemos cuatro primeros años de alrededor entre 30 alumnos aproximadamente. Siempre hay muy buen caudal de inscriptos. Sí, 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 se distribuye bien, después recibimos por ahí muchos chicos que vienen de otro... San Carlos hace un tiempo que se caracteriza por familias que vienen a vivir o que a veces algunas transitoriamente, bueno, tenemos muchos a veces chicos que vienen desde otras localidades o desde otras provincias. Entonces, ahora se hace, digamos, la inscripción de alumnos, sobre todo de las escuelas primarias de la región. Y después siempre van llegando algunos sobre febrero. Bueno, y además decíamos, está más bonita que nunca la escuela con murales, está impecable, con buenas propuestas académicas. En los últimos años con un marcado perfil sobre algunas acciones artísticas, culturales. Digo, esto lo torna atractivo. Sí, nosotros es una escuela donde siempre decimos que hay mucho movimiento, estamos continuamente generando actividades y propuestas. Estamos tratando también de cambiar nuestra mirada también hacia la educación y hacia el trabajo interdisciplinario hacia adentro de la escuela. Y, como vos dijiste, a partir del tercer año nosotros tenemos dos orientaciones que son las únicas que hay acá en la localidad y en los tres San Carlos, como son informática y la orientación ciencias sociales y humanidades. Y después ciencias naturales. Y siempre venimos pidiendo todos los años, hasta que algún día se haga realidad, esperemos, una orientación en arte relacionada a lo que vos dijiste, también a lo de la escuela, esa impronta en el arte y en los trabajos artísticos.